Y cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué te vienes con el garden? ¡Fua! Si yo te contara toda la historia, madre mía. ¡Uf! Y cuenta, cuenta, que tengo tiempo aquí. Primero cuéntame lo de... ¿Qué te pasa? ¿A mí? Sí. Va, pues que yo empecé con la chavala, ¿sabes? Sí, con Megan, ¿no? Con la chavala... Escúchame, ¿con qué llevas para atracar a un cuchillo? Sí. Vale, vale, ok. Bueno, pues eso, ¿qué sabes? Nosotros al principio nos conocí con Filin y la hostia, ¿sabes? Y nada, empezamos a hablar, tal, no sé qué, pero ella ya estaba con un chaval, ¿sabes? Y se sentía mal por dejarlo porque ella decía que lo quería. Vale, pues ella cogió y yo me he intentado olvidar de ella, ¿sabes? Estuve con otras chavalas, conociéndolas, no sé qué, no sé cuánto. Entre todo esto, ¿sabes? Empezamos a conocernos yo y Ali. Sí. La que es policía, ¿sabes? O sea, que te interesa a Eli, sí. No, no, no me interesa a él. Y yo con Eli acabé muy mal porque... Esto es una licoda menos, ¿eh? Pero bueno, a mí me da igual. Da menos, pues márcame un vado. Te marco un vado, espera. Es que estas licorerías no dan... Sí, ya, pero bueno, ya es por cualquier cosa. El de Galaxy. Espérate que te lo marco. Y que yo empecé, ¿sabes? Así, asá, con él y tal, a conocernos tal. Pero ella no me acababa dejando nada claro. Entonces le dije, mire, pues hay que hablar las cosas. Y me dijo, nada, no, yo no quiero nada con nadie porque después lo paso muy mal y me enamoro y no sé qué. Y quedamos como amigos, ¿sabes? Después de que me llamara de todo putero y de todo. Bueno, un follón que flipas. Sí. Y nada, ella... Megan empezó con Murray y yo nada, yo estuve soltero, ¿sabes? Claro. De repente Megan lo dejó con Murray y nada, empezamos a quedar. Y ahora resulta que no paran de llegarme comentarios de que está con alguien de comisería, de que no sé qué, porque antes no trabajaba nada y ahora está todo el día trabajando, ¿sabes? Sí. Y al parecer, por lo que se filtró y por lo que hablé hoy con la gente, a Megan le gusta Filadelfo. Por eso quiere estar siempre en la policía, ¿sabes? Y me lo dijo Filadelfo de primera mano. Y hostia, yo le dije, a ver, pero yo... ¿Sabes? Porque es como yo que sé, yo con Nicki Nicole, ¿sabes? ¿N Nicki Nicole sí o no? ¿Sabes? ¿N Nicki Nicole sí o no? Claro, es que yo digo que sí, ¿sabes? Pero igualmente tengo noiva y yo la respeto, ¿sabes? Entonces es un follón, joder. Sí. Porque yo no estoy enfadado con ella, pero ahora ella está enfadada porque yo no confío en ella. Y es en plan, pero sí me lo está diciendo mi mejor amiga, joder. Ya. ¿Sabes? Claro, claro. Y nada, que ahora está enfurruñada y que no me habla. Y yo, bueno, pues como si yo hiciera algo, joder. Pero no has hecho nada, ¿no? No, yo sí, yo no hice nada. Escúchame, ¿vamos a hacerlo con 36 litros? Así como... Nada, echamos gaso. Vale, porque aquí al lado hay un gaso. Yo es que me pongo... Claro, yo no me pongo a hablar, ¿viste? Y soy peor que... No, yo te lo digo por si acaso, plan. Yo porque voy apuntando. Este, porque yo soy igual. Entonces estás que no estás con ella. ¿No la habéis dejado? Claro, no lo dejamos, pero dice que está enfadada, que no sé qué. Sabes, que ella me quiere, pero que le cuesta decir sus sentimientos y estas cosas. Y hostia, yo le dije ahora, cuando la llamé, ¿sabes por qué me secuestraron, joder? Y la llamé y le dije, oye, ¿me puedes venir a buscar? Que estoy en el puto norte tirado, tal. Pero, ¿por qué te secuestraron? Ah, para un banco, para un fleca. Joder. Muy majo, o sea. Sí, sí. Sí, yo lo entiendo, joder. Aquí pagan como la mierda. Escúchame, a mí me han secuestrado ya para tres flecas. A mí para dos. Madre mía. Me cago en la puta. Estaba mirando para el lado. Ya. A ver cómo van los nuevos coches de la Pulpuliti estos. Van bien, ¿eh? Van bien. Sí, no, porque sabes. Pues, sabes lo que te digo. Sí, sí. Vale. A ver. Señor. ¿Cómo está? Está de puta madre. Está de puta madre, no. Sí, yo lo veo de puta madre. ¿Te haces tú un porrito, entonces? Ya, yo siempre estoy preparada para todo corazón. Hola, buenas. Mira, Carlos. Somos de seguridad. ¿Qué pasa, Brody? Te voy a mirar la alarma ahí. Mira, está tiendo mi compañera, ¿vale? Eh, pero, pero no. Tú. Eh, compa. Ya empezamos. Ya quieres empezar así. Bueno, pues mira. Ok, ok. No quiero morir. Es que... Claro, claro. Vamos a ver. Que no se ponga nervioso. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Con tranquilidad, hombre. Con tranquilidad. Tú tranquilo, tía. Tú tranquilo. Aquí solamente venimos a hacer el repaso. Ya sabes. Yo creo que estarás acostumbrado, tío. Pero bueno, son las cosas que pasan en la vida, ¿sabes? Son cositas que pasan. Normales y corrientes. Que espero que no te hagan daño, tío. De verdad. O sea, parece esto buena gente, en verdad. Así que, tío. De verdad, espero que te vayas súper bien en la vida. De verdad. Lo espero. Va a ser Oscar. Es que... Vais a ver que seguramente va a ser alguno. Es que ya... Ya no me sorprende, tío. No me sorprende. No me sorprendería, ¿verdad? Hostia, no una, sino dos, ¿eh? ¿Dos? Voy, voy, espera. Dois. Dois, voy. Hola, buenas. Hola. Solo venimos a robar amor, ¿vale? Sí. Todo amor y corazones. Amor y corazones, exacto. Sí, así todos. Yo soy Cupido. Y ella es Afrodita, ¿vale? Sí. Claro. Tienes sentido. Qué bonito es el amor, coña. Creo que esa palencia ya pasó. Llega en tarde. Da igual, pero nosotros seguimos repartiendo amor. No, pues, no, tío. No, pues, no, tío. No, pues, no, pues, no, tío. Pues, ¿me lo puedo llevar si lo reparten? Sí. Eso es verdad. Tópate. O sea, yo quiero otro, ¿puedo? Dame el que a ti. Bien. Y ahora, ¿dónde lo llevamos? Lo guardas ahí, se infla y se desinfla. Es como un globito. Es como un globito, un pelucho. Entiendo. Guárdalo bien, ¿eh? Es mi corazón. Viste. Él cayó bajo la palabra del amor. ¿Tú no? Tú eres más egoíste contigo mismo. ¿De dónde lo está llevando? No sé dónde con esto lo está llevando. Está llevando lejos, ¿sabes? No sé dónde coño es ahí. Compañera, ¿dónde vas a dejar el corazón? Oye, este creo que le gustó mucho, ¿eh? Yo creo que lo tratamos, ¿eh? Pero ¿cómo vas a ir corriendo hasta la comisaría, loco? Yo lo espero, ¿eh? Si es por amor, yo lo espero. Dice que soy el amor de su vida. ¿No corriendo hasta la comisaría, pero...? ¿En serio se va a ir corriendo? Sí, este, pero corre mucho. Bueno, pues, una Mary solo, ¿no? Venga. ¿Qué negocio ahí, Afrodite? Sí, hombre. Nosotros lo que queremos es una salida limpia, algo fácil y sencillo. Vaya, toda la familia. Me está doliendo la cabeza la radio. Espera un momento. Hostia, pues apágala, joder. Claro. Si pudiese, si pudiese. Hostia, ¿qué pasa? No tiene votado. Eso tienes que mirarlo, ¿eh? No, no, que no me deja. Ya, ya. Me imaginaba. Obligadito, claro. Hostia. Hostia, espera. Mira, mira, mira cómo apago yo la radio. ¡Ah! Ahí la tiene. ¡Ah, yo la llevo apagada! Hostia, pues viene... Madre mía, joder. Mira que me habían caído bien. ¿Quién viene? No, bueno, ahora lo voy a... Hostia, ¿y esta? ¿Quién viene? No, nada, 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 hombre. Dígame quién, hombre. Yo le he caído muy bien. Sí, sí, sí. A mí me ha caído genial y me jode tener que irme con la moto, pero bueno. Ahora viene mi compañero. Pero qué compañero. Qué compañero. Mejor me quiero aquí. Vale, pues... Dime qué compañero, porque me va a dar algo si no me dices qué compañero. No. Qué bien otro compañero. Yo tengo dos rehenes, eh. Yo exijo que me digas el compañero. ¿Dónde están los rehenes? ¿Pero verlos? Sí, esta, mire. Una aquí que estaba comprando unos congelados. Dime quién anda. Escucha, mira. Entre tú y yo. No, porque eso es muerto. Entre tú y yo. Joder, como las patatas estas, ¿sabes? Que son los seguidores. Buena suerte. No. Pues se la dejo ahí. No la quiero. Esa mira no vale nada. Va a poder ir en un horario. Vale, perfecto. No, no, no. Buena suerte. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Eso es que viene... ¡Qué sorpresa! A ver, escuche. Viene Murray. Antes de irme, antes de irme. Escuche. ¿Viene Murray? ¿Viene el inspector Gadget? ¿Quién viene? Mucha suerte. Ahí están. Gracias. Nos retiramos, Superintest. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar con usted, la verdad. Buena suerte. Muchas gracias, manca. Muchas gracias. Bueno. Venga, venga. Venga, venga. Besos a la familia, ¿vale? Adiós. Venga, besiño, besiño. Adiós. Buena suerte, travieses. Gracias. Coge el corazón. A ver si les damos pena. Coge el corazón. A ver si les damos pena, dicho. Sí. Unión. Vale, así. Y sonríe, ¿vale? Es importante. Aunque no te ven las sonrillas. Tú sonríes. ¿Nos vamos? Venga, vamos. Pero escucha, ¿no? Negociamos los reales. Ni los sacamos, ¿eh? Está la polla. ¿Dónde te venga el coche? Está hasta los cojones. Vámonos, anda. ¿Cuánto antes se empiece, antes se termina? Pues nada. Vamos a por ello. ¿Cuánto antes se empiece, antes se termina? Hasta luego. Te voy a poner un temazo, que te tienes que escapar con este, ¿vale? Señorita, se viene señorita. Como dijo un gran filósofo, lucho por tus sueños y no deje que una pared pueda tener XD. Oíste, si no sé que vienen estos, cojo otro coche. Tú y cualquiera. Yo no me meto al badu, vamos. Hostia, ¿cuánto sacaste tú? Ahora te digo. No, te digo, porque esto no sale al final, ¿eh? ¿Viste? Mira, con esta te tienes que escapar, ¿vale? Vale. Llevo, yo, 1.200 dólares. Hombre, cuidado, hombre. Que no son gratis los coches. Con esta te escapas, Arturo. Él se debería hacerle Xavi, ir tranquilo o hacerle guarrada, no entiendo. Lo que tú quieras. Ella está en mi cabeza, verme celisienta, tumba, acaba la fiesta. Voy a enloquecer, una nueva rumba, eres tumba que tumba. Te vas a pitear si vuelves a hacer 280. ¡Aquí tencita! ¡Ay! Yo lo voy a intentar con todos. No, pasa nada, Arturita, si sale bien, sale bien, sale mal. Pues mira, ¿qué quiere que te dé la otra más para historiar? Ya lo sé. Ella está en mi cabeza. Yo en mi celisienta. Voy a enloquecer. ¡Hasta que nos caiga en la noche! ¡Hasta que nos caiga en la noche! ¡Hasta que nos caiga en la noche! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, señorita! ¡Perdidos! ¡Dale, miñuca! ¡Es que a esto no tengo que hacer algo guarro porque el mundo me revienta. Que si no, claro. Ya tú, el coche es muy guay, no da para el pedazo. ¡Vamos, miñuca! A ver si me ponen esta canción, te la que me escapo. ¡Hombre, claro! Si es que... ¡Primera vez que me escapo con ese hombre! ¡Hostia, ahora tenía miedo en el cuerpo y... ¿Qué? ¡Hostia, tenía el miedo en el cuerpo, eh! Ya ve los vi a los dos y dije, ¡hostias! Sí, sí, sí. Escúchame, pero vamos a cambiar de coche, por favor. Sí. ¡Tío! ¿Cuánto sacaste tú? 800, fue algo así. ¿Ah, solo 800? Sí, me lo digo ahora. Vale, vale. 876. Ah, pues en una puta mierda. Eh, 1.272. Quédate así ya. Vale. Sí, total. ¿Cómo que...? ¿Cómo? No, verdad. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Lo dudo. Y ahora me llama el moro, joder. ¿Qué quiere? Andrea, cambiaron el dinosaurio. Estoy triste. ¡No, Alberto! No estés triste, hombre. Felicidad absoluta. El dinosaurio, pues, echará de menos el anterior, pero oye. Está el mío ahí. Escúchame. ¡No! Lo siento. No pasa nada, eh. Sí, total. Si supieras lo que gasto yo en talleres... Ya, ya. Me imagino. Lo que gasto yo, vamos. Bueno, ¿cómo lo viste? De puta madre, Arturito, la verdad. Yo estaba cagado, eh. Te lo juro, eh. Yo también. Astia, me porté bien al principio. Lo que pasa es que cuando ya estaban muy cerca, dije yo, astia. Es que a mí casi me da algo, eh. Pues mira, esa ya te la guardas para la siguiente. Está guardada. Ah, sí. O sea, esa la conocía. O sea, la conocía con moto, pero no con coche. Sí, sí. Y los patrullos caben por ahí, eh. Que no me meten en excusa, eh. Que cabía yo con el mío anterior. Si me taponaron, no pude ni salir. Astia, es lo que le decía yo a final de ver. Ella seguro, ella cien por cien, cien por cien que no hizo nada, ¿sabes? Ahí, ahí. Todo por la ventana. No falta. Un pibe me atropelló y me regaló un skate. Astia. Son 250 euros, eh. Bien, vale. Ya ves. Si me apagaran a mí por todas las veces que me atropellan el día, joder. Cori, ¿váis a ir al taller? ¿Queréis que vayamos al taller después de esto? Un latito. Podemos ir después un ratito. Sí, un ratito. Yo creo que sí, tío. O sea, para hacer cien por cien trabajo al día, tío. Es que sí, ¿no? Que lo quita mía. Ah, vale. Tenía que ir por abajo. Se jala calles. No pasa nada. A este coche le gusta mucho la gente, pero a mí tampoco este. ¿Cuál es? Este, el masacre. Que va muy bien. A mí me gusta. ¿Sabes? ¿Sabes cuál va de puta madre? Los bugis de playa. Los bugis de playa. Sí. Es que pues no problema. Súper infravalorados y son la polla. Vale. Tengo hipo. Oíste, pero no te me atalgates y te me mueres que lloro. Vale. Vale, yo te espero. Vale. Ah, pero ya. Vale. No, quieres esperar un poquito. Yo lo quiero. Tú, porque si te querías me... A ver, algo me dijiste, vamos. Ah, no, no te preocupes. ¿Qué pasa, compa? Lavar la cara. No, ahora la tengo bien. Hola, güenes. ¿Todo bien? Estamos aquí tranquilos, la verdad. Mira, me vas a levantar las meniñes porque no me trajiste ni estrella Galicia, ni goblins ro... Tengo hipo. Salve bien. 800 dólares. ¡Ay! Medio hipo. Estoy muy mécil con el hipo, ¿eh? No tengo agua. Qué rollo. Ahora voy por agua. Estaba filmando la cebolleta, joder. Madre mía. Oye, esto es un follón, joder. Ya ves, tío. Es que Carlos está saliendo, ¿eh? ¿Y esta multa? ¿Qué? 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 Puta fucker, no, ahí encima, nada Sí, eh Me das un minuto Vale, por si pasa cualquier cosa, voy a estar aquí Un minuto Voy a por agua, tío Es que me Es que me ha dado hipo, espérate ¿Quieres que te pegue un susto? No, no, no Ah, vale, vale Ya vengo, chicos, un minuto Si puedo ayudar ¿Qué tal, caballeros? Tomándose un café Hombre, pero ¿y es aquí? ¿Le da usted al gimnasio? Yo he dado algo Yo he dado a ti cuando, de pequeño Hostia, pero eso es un follón, tío ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien No creo que le conteste, anda un poco mudito Compañeros Necesitas ayuda No Perfecto Venga, chao, guapísimo Vale, pues nada Guapa tú, ¿vale? No, vale, tú, no, vale Guapa tú, vale Joder Como de maja esta gente Me pone de mala hostia, vale Es que, joder No, vale, tú no Vale, tú, vale No, porque me estás metiendo en un problema Vale No, vale, tú, vale Ahora se le escucha alto y claro Sexy, está sexy, ¿sabes? Hostia, pero es muy sexy, viste A ver, diga una frase de Mario Casas o así, ¿sabes? ¿Cómo que viene de Vanilla? Pero tú eres un vicio de eso. La tengo de pegar por ratos. ¿Qué te gusta a ti esas cosas? ¿O te gusta que te las peguen? Porque a mí lo primero me gusta, pero en el segundo ya me duele, ¿sabes? Yo tengo que pegarme, no me lo peguen. Pues nada, esperad un segundo que estaba ahí mi amiga, ¿sabes? Un poco rayada de la cabeza estaba pensando, ¿sabes? Oye. ¿No serás... Josinho Miñoca, no? No. Es que... No, te lo digo cien por ciento que... Oh, sí, sí, soy Josinho Miñoca, ¿oíste? Hostia. ¿Nos soy Josinho Miñoca? Como seas Josinho Miñoca me voy a pegar en ti, ¿eh? ¿Soy Josinho? ¿Por qué? Bueno. ¿Te llevas conmigo? Sí, nos conocemos. Ah, vale, vale. Sí, sí, soy Josinho Miñoca, ¿oíste? Bien, ¿vale? Es que entiendes la misma voz que joder. Pues nada, sí, 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 sí. Bueno, pues mira, pues el rey que tengo pues salí de limpio, ¿vale? Venga, perfecto. Hostia puta que más despina que era esto. ¿Y Johnson? Volví, volví. Volví, volví. Ay, de verdad. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues todo bien, aquí estamos. Te he quedado. Bueno, aquí, esperando. Me alegro. Espera un minuto, ¿vale? Sí. Eh, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Nada, eh, que ya negocié con ellos. Son unos chavales muy majos, la verdad. Le dije que era Josiño Miñoca porque me preguntó y le dije sí. Vale, vale, vale. ¡Uy, qué hipo tengo! Eso mi madre decía que ibas a crecer. Sí, ¿no? Todavía. Sí. Ya estoy alta, hombre. Vale, aquí te lo dejo, ¿vale? Venga, perfecto. Yo me pongo aquí ya. Vale. De verdad, eh. Vamos, ¿no? Pues, eh, dame un momentillo que mi colega se ha ido a echar un agua ahí a la playa. Sí, sí, sin problema ninguno, ¿vale? Vale. Vale. ¿Este qué carallo de coche es? Tom, Victoria. Esto es un bicho, joder. No te creas. ¿Cuánto llega este? Tira. Tira, pero no puedo ganar. Cuenta, cuenta, cuenta. Que yo soy chismoso. Ah, es menos unos doscientos. Suele pillar. Vale, Fab. Nah, después de este me voy a trabajar al taller. En el giro vas a ganar tú. ¿Ya qué voy a ganar? Si somos unos pobres diablos. Pobre diablo. Se dice que se nos vio por la calle bailando, ¿vale? Sí. Venga, te copio, te copio. Ah, te he hecho una meadita. Te he gasto negociado, vámonos. Venga, un poco. Venga, un poco. Venga, un poco. ¿Cómo que hay un fleca? Yo creo que deberís ir al fleca, eh. Que vamos a ver, no se preocupen. Ah, vale. Pues nada, cuando me digáis. Oye, este que me está haciendo un código 100, este señor. Vamos. Es el puto combo que no se deja saber. ¡Vámonos! Si quieren ir al fleca, van a ir más tarde. Eh, mensaje de Ocean. Dilo, mami, joder, astia. ¡Vámonos astia, miñata! Vente, parvela rayola. Vente, parvela, dola. Para chocarte por delante y darte. ¿Verdad? No te vas ¡Vámonos, miñota! ¡Mástica! ¡Eso tomaba algo! ¡Auuu! ¡Mástima, muevé! Márcame el centro de la ciudad No te oigo Dime, dime Que me marques el centro de la ciudad Ya te la marqué Y que me pongas otro temazo para mover las tiendas ¿Cuál quieres? Cuéntame El que tú quieres ¡Uy! ¡Ay! Esa señal está mal puesta, ¿oíste? ¿Qué no giraba, dices? ¡Me cago en Dios! Ya ves Loca Vámonos, vámonos Y ahora cuando sale Y un blin-blin-eo Que hace que pinte el detector de metales El terror de la yale Un blon y botella y ese bantol Y cayó la noche La nena me dijo que no to' se fue, la puso a fumar Y la pasé a la rio, que tiene un par Con ese flow, 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 flow Esta noche voy a hacerte el ritmo y uno Pero tú sabes, tesoro, bebé, que la nuestra yale Y hayan unos cuantos meses Y sin quena Diez enteres Unas cuantas veces A mi habitación Mala acción Mala acción Tú y yo y una botella Tú y yo y una botella La parte, la parte, la parte, la parte Espera, espera, que lo cambie Dice Dice Pepe, pepe Este ya te la sabías, ¿no? Pepe, pepe Ya creo que sí, lo hice Yo creo que sí, yo creo que sí Somos los dos del mismo ritmo, entiendo Claro Ya sabías de remix No, es que viste, aquí tuvieron que echar Te mato El suelo, algo Ya empezó la noche Ya empezó la noche Yo te veré Yo te amaré Yo te amaré Yo te veré Yo te amaré Tú me tienes asfixiado Me tienes asfixiado Espera Ya, ya Vale, como es todo Ya tienes asfixiado Ahí la Una hora de atick Hue비 Te amaré ¿Qué? ¿Qué? Estas pueden... Pusieron las sirenas que me tocan los huevos, eh? Esas las odio. ¡Equí es una noche bárbara! La mañana... Ya te veré... Si tú me... Uy, es que ya te amaré, ¿vale? ¡Cámaras! ¡Ay! Si tú me... Uy, ya estaba mirando el pechácter. ¡Ay, ya está! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Toma! 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 ¿Viene? 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 Si Si que se la veo así, levanta un poquito Ahí Ya se que hubo el Rimis Si Te voy a poner una Vale Espera La tengo que adelantar un poco porque es muy larga Ahí Bla Bla Hasta luego No contestas Te escribo al Rimis y nunca tengo una respuesta Y yo contigo aterra Aterra Y yo contigo aterra Y yo contigo aterra Aterra Y yo contigo aterra 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 No 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 ¡Demendo! ¡De puta madre! ¡Coño! ¡Demazo! ¡En la música! ¡En vivir! ¡Me encanta, me encanta el niño educativo! ¡Dale maraco dulzura! ¿Esta te la subís? ¿Esta no? ¡Ah! Sí, 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 me lo he sabido, sí ¡Vale, mami! ¡Sí! ¿Este es para ti? ¡Sí! Espérate ¡Aww! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Tenemos choque! ¡Lo fichamos choque! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! Dice que me quiere y después te vas a mi corazón ¡Tú, tú, tú y sigue tú! ¡Con tu pla! ¡Tengo hipo! ¡Es, es, es, es! ¡Cómo amenazamos! ¡Espera! ¡Que lo voy a subir un poco! ¡Lo voy a adelantar un poco, espera! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Coño! ¡Pero se volvió loca! ¡Ya te digo! ¡Te volví a este lado! ¡Te has aprendido la canción! ¡Sí! ¡Con el potro! ¡Que te llamo! ¡Andando con otro! ¡Dale el teléfono! ¡No! ¡No! ¡Sacqué una mierda, la verdad! ¡Oye! ¡Dale el teléfono! ¡Dale el teléfono! ¡Cuánto quiero sonar vanidoso! ¡Pero dime si este novio tuyo es famoso! ¡Dame lo que quieras al niño acá! ¡Tiene una ventuna! ¡Yo te compro una mansión! ¡La luna! ¡El de Marte! ¡O de Saturno! ¡Cabrarnos el mundo! ¡Vamos a cabrarnos el mundo! ¡Vamos a cabrarnos el mundo! ¡Soy con chino y Nacho y tu! ¡Con tu bla bla bla! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale el y ayer! ¡Lo mejor productor de este país! ¡Tú! ¡Con tu bla bla bla! ¡No sigue buscando eh! ¿Qué? Yo creo que sí. ¡Escuchame! ¡Toma! Un regalo para ti. ¿Qué es eso? ¡Vete para otro lado! ¡Con tu bla bla! ¡Low! ¡Low! ¡Para que te borraches en tus noches tristes! ¡Ay! ¡que bonito! ¡Sake! ¡Sake! ¡Sake de aquí! Sigue tú 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 y sigue tú con tu bla 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 Cuando quieras eh, me da igual No hace tú 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 y sigue tú con tu bla 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 ¡Dale! ¡Dale! Y tú un día sigue tú con tu bla 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 ¡Ay! ¡Qué demasiado! Seguimos siendo los número uno de las listas del mundo De estar encerrado aquí en tu pared Simple, el que puede hacer y el que no critica Bla ¡Ay!